quien te hizo eso como pasó eso que puedo decirme cómo pasó eso el medio de nueve tener paquetsito nueve no quiero que me pierda una máquina y yo recuerda que yo no probó yo he hecho y robaba taponchera el que ahora porque tiene un lavadero y me tiró el tocote ahí con que te tiró el aire un machete un machetazo luego que te dio que hizo entonces luego que te dio y qué ha pasado con él me falta un papel del médico legítimo que le pidieron entonces las autoridades adiós justicia con él es donde tú eres como el nombre tuyo usted me por tu vida de lo que en adelante lo que te puede pasar claro que sé cómo se llama entonces la persona que tú haces a que tú te dedicas yo a la migraria yo te voy ¡Gracias!